Hola chicos, bienvenidos a este blog donde un servidor Sirteclas va a hablar un poco sobre qué ha pasado este año, porque este año han pasado muchas cosas y tengo varias cosas por las que hablar con vosotros, porque son 10 años, han pasado 10 años desde que empecé aquí haciendo contenido y también han pasado muchas cosas este año para contar un poco qué ha pasado. A ver, este 2023 la primera mitad ha sido un caos, ha sido mucho caos en cuanto al trabajo que tenía que hacer, mis oposiciones y luego pues que no he podido hacer prácticamente nada de Sirteclas. No he podido grabar, no he podido hacer directos y prácticamente no podía hacer lo que más me gustaba. Entonces tenía que trabajar muchísimo en todo lo que era mi ámbito profesional, tanto en el conservatorio como acompañando a diferentes músicos, así que he tenido que esperar un poco a que luego en julio, por fin, terminara de todo eso y pudiera volver a esto. Ahora bien, la situación actual es la siguiente, yo estoy haciendo directos todos los días, estoy intentando volver a hacer grabaciones, grabar para YouTube y por supuesto pues volver a crear contenido regularmente, porque bueno, ahora la cosa está cada vez más difícil con Tik Tok y este tipo de plataformas, así que yo también tengo que ponerme un poco más manos a la obra, como suele decirse en español. Ahora entonces la siguiente situación es que bueno, yo de momento estoy trabajando dos tardes en el conservatorio donde estoy, en Osuna, estoy también averiguándome la acreditación para ser pianista acompañante, es decir, para que yo pueda acompañar a diferentes alumnos en los conservatorios, tocando pues ya sea sus obras de flauta, de clarinete, de violín, trompeta, de todo. Entonces pues también estoy averiguando todo eso al mismo tiempo y por supuesto, pues aquí estoy haciendo todos los días todo el contenido que pueda. Así que ahora estoy mucho mejor, la verdad, estoy mucho mejor anímicamente, también en cuanto a todo el contenido que estoy haciendo, estoy notándome mucho mejor en resultados, estoy trabajando muchísimo todo esto y me noto que a pesar de tener un poco de miedo al perfeccionismo, es decir, a que seas tú perfecto, a que intentes que todo lo que tú hagas siempre sea perfecto y bien, estoy consiguiendo hacer unos resultados muy buenos. Estoy notando que me siento cómodo, estoy notando que lo que estoy haciendo pues me gusta, que lo estoy pasando bien con vosotros y eso es una cosa maravillosa que quiero seguir haciendo con vosotros durante muchos años. Así que por supuesto quería dar muchísimas gracias a todos los que estáis aquí viéndome, porque esto es un vídeo no solamente diciendo todo lo que quiero hacer y lo que tengo que hacer y lo que hice, sino también daros las gracias por estar siempre aquí viendo lo que hago y escuchando mi música, porque eso es para un músico la mayor satisfacción que puedes darle. Así que muchas gracias por todo. Ahora, volvemos entonces un poco a la situación de todo lo que es este canal, todo lo que comprende, porque este canal tiene ya 10 años. Esto empezó en mayo de 2013, haciendo covers de videojuegos o grupos que me gustaban, porque a mí me gusta el rock y el metal, y yo empecé a hacer vídeos con cámaras de vídeo muy malas, con cámaras de móviles que antes, como el Samsung Corby, pues tenían mucho más... bueno, pues era el móvil de aquella época, ¿no? Y ahora pues ha habido mucha mejoría, pues a lo largo de los años mis grabaciones han podido mejorarse en cuanto a calidad de vídeo, calidad de audio y por supuesto pues todos los utensilios que tengo, como el croma verde o incluso pues bueno, toda la cantidad de música y mi forma de tocar que también ha mejorado muchísimo. Me noto literalmente en la mejor etapa como creador de contenido, así que no puedo estar más contento por ello. De momento mi canal tiene 3.237 suscriptores, ahora mismo, no sé si luego después de este vídeo tendrás más, pero bueno, ese es un gran número que para mí supone de verdad un gran resultado. No quiere decir que sea, digamos, un momento para parar, para mí es lo contrario, para mí es un motivo para poder seguir avanzando y seguir haciendo lo que más a gusto, que es hacer música. Entonces, aquí en este canal, en YouTube, hice algunos días, estuve haciendo directos, vi y comprobé que al principio estaban saliendo muy bien, había mucha gente, había interacción, pero después de eso dejé de hacerlo porque no venía nadie. Literalmente, a lo mejor venía una o dos personas, pero no tenía el mismo descubrimiento que suele tener Twitch o Tik Tok hoy en día. Así que por eso dejé de hacer directos en YouTube. Igualmente, sí es verdad que seguiré haciendo covers y haciendo vídeos como siempre he estado haciendo y shorts para un poco intentar enganchar a más gente. Ese es un poco el motivo por el que dejé de hacer directos. De igual forma, pues probaré a ver qué tal funciona esto, el algoritmo con diferentes temas y diferentes canciones que puede que mole al público y de esa forma, pues vemos qué tal va la evolución de aquí en adelante, ¿no? De momento no he podido subir nada a este canal porque ya he estado grabando cuatro covers de videojuegos de este año y todavía no lo he podido subir. Los subiré a partir de enero, será a partir del 5 de enero o 6 de enero, depende del día, y empezaré a subirlos tranquilamente. Son covers de videojuegos como Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Blasphemous 2 y Final Fantasy 16. Son unos muy buenos juegos y que he cogido unas canciones muy buenas que seguro que os van a gustar. Aparte de eso, he hecho un proyecto muy grande, muy muy grande, y va a ser una tarea muy difícil que voy a hacer de aquí en adelante. Os comento en qué consiste. Como ya sabéis, tengo muchísimas covers en este canal. Casi mil covers. Mil covers. Es muchísimo, ¿verdad? La gran mayoría de esas covers son prácticamente pues grabaciones buenas. Son que dentro de su año y dentro del año en donde grabé esa música está muy bien. Y eso quiere decir que no hay problema en que lo suba a Spotify. Más o menos 400 de esos vídeos, de los que están en este canal, están ya disponibles y están en camino para subirse a Spotify. Ahora bien, los restantes. Hay fallos o hay mala calidad de audio que impide que se puedan subir, porque prefiero más subir un contenido que esté bien hecho que algo que no esté a medias, ¿verdad? Entonces esos vídeos van a regrabarse. Eso es una tarea muy grande porque tengo que regrabar más de 500 vídeos en los próximos meses e incluso años. No sé con qué frecuencia voy a poder grabar porque es una tarea bastante gorda y yo pues no tengo tanto tiempo para hacer una grabación cada día. A lo mejor la podría hacer cada dos, cada tres. Es algo que no puedo deciros con números porque no sé con qué frecuencia poder darle a esto, ¿no? Entonces, este es un proyecto que haré de aquí en adelante. Tengo muchísimas canciones por grabar, pero iré subiendo muy lentamente en este canal cada una de ellas. Y a raíz de eso, os quería comentar lo siguiente. Como ya habéis visto, son muchas canciones y quizás hacer tanto refrito o hacer tantas canciones regrabadas sería un poco pesado, ¿verdad? Así que he pensado lo siguiente. Los vídeos que a lo mejor tengan un poco más de repercusión o que sean más importantes para el algoritmo, los subiré al canal de manera regular. Y los que no, como por ejemplo algunas canciones de grupos que son antiguos como Linkin Park o pues no sé imaginaros Guns N' Roses o canciones que no tienen tanta cabida, pues las iré subiendo al canal, pero para que solamente los pueda ver miembros del canal. Si no lo sabéis, hay una nueva función en cada canal que consiste en que tú no solamente puedes suscribirte, sino también que puedes unirte al canal. Que eso quiere decir que tú apoyas mensualmente un canal pagando para que tú recibas emoticonos, esos vídeos, como por supuesto es contenido exclusivo para vosotros y otras más ventajas, como tener Discord, poder hablar conmigo, todas las cuestiones que estén, ¿no? Entonces yo creo que sería la mejor opción y así no pongo tanto y tanto revídeo que ya he regrabado antes, ¿verdad? Porque creo que eso sería demasiado. Así que yo creo que esa será la decisión que tomaré de aquí en adelante y que por supuesto iré comprobando con cada canción a ver qué tal iría, si la pongo en el canal oficial o si por lo contrario lo subo al canal de miembros, ¿vale? Por lo tanto serán varios vídeos de aquí en adelante. Es un gran proyecto, así que ruego que tengáis paciencia y que, bueno, que yo intentaré hacerlo todo lo más rápido posible, pero siempre con la mejor calidad, que eso es lo que yo quiero, grabar cosas con el mejor resultado posible. Habéis comprobado y a lo mejor habréis ya encontrado mi canal en Spotify, pues estoy subiendo todas estas grabaciones a Spotify, sobre todo las que estén bien. De momento, ahora mismo tengo cien canciones en Spotify. Tengo cuatro álbums que ya están disponibles y que podéis escucharlos ahora mismo en Spotify, donde tengo ya pues cien canciones donde podré escuchar varias canciones de 2015, 2017 creo y otros años. De momento tengo esos cuatro, tengo tres más en camino y además tengo uno que también está en proceso. Ahora mismo tengo que seguir grabando canciones y ese último álbum, que os digo, tendrá cien covers, que será un poco como el décimo aniversario de este canal, de mí, de Sir Teclas, de esta personalidad que he creado, ¿no? Y ese álbum será enorme porque serán canciones y grabaciones que, bueno, realicé desde 2019 hasta hoy, o incluso mañana, hasta que llegue al cupo de cien canciones. Es un gran proyecto también, así que espero que os guste y espero que tengáis mucha ilusión por poder disfrutar de mi música en cualquier lugar del mundo y donde queráis, en el coche, andando, en fin, en lo que queráis. Así que espero que os guste mi contenido y escuchar mi música en cualquier lugar del mundo. Ahí tenéis mi canal para poder disfrutar de Spotify cuando queráis. Aparte de eso, tenemos también más cosas que añadido al canal. Tengo ahora merchandise para que podáis comprar camisetas, jerseys, pegatinas, todo lo que queráis con diseño exclusivo del canal, ya sea por la foto de perfil que tengo y otros logos y canales y cosas así, ¿no? Entonces podéis entrar siempre en mi enlace de merchandise, se llama Spreadshop y podéis entrar siempre cuando queráis para, bueno, si queréis apoyarme económicamente comprando merch, pues siempre lo tendréis ahí disponible. Espero que os guste. Así que cualquier cosa me podéis decir y, por supuesto, si tenéis algún merch que os guste y que lo tengáis y lo compréis, pasadme fotos porque quiero ojearlo. Además de eso, también tengo Patreon. Es la mejor forma para apoyar a un youtuber, al fin y al cabo, y lo tengo desde hace años, pero no he llegado tampoco a darle mucho uso porque al fin y al cabo lo mío es hacer música, hacer vídeo. Quizá pueda orientarlo a pasaros música, en plan, pues, mp3, pasaros partituras, daros clases... No lo sé. Yo creo que también puedo aceptar sugerencias, así que si tenéis alguna sugerencia para poder mejorar mi canal de Patreon, que lo tenéis también ahí en la descripción, pues me lo podéis decir igualmente. Y, por supuesto, si queréis apoyarme, la mejor forma de hacerlo es con Patreon porque tú, por supuesto, ya sea con unirse con merchandise o con Patreon, vais a poder ayudarme lo mejor posible, la verdad. Así que si queréis echarle un vistazo, ahí lo tenéis. Y por último, antes de casi ya irme a los directos propiamente, tenía que deciros que si os apetece y si a alguien le apetecería que le diera clase de piano o de música, pues no solamente podéis contactarme con las redes, podéis consultarme por privado, por Discord, por Twitter, Instagram, Threads, todas las canales que queráis. Podéis hablarme y podéis decirme, me gustaría que me dieras clase de piano y que pudiéramos trabajar la obra que digáis. Entonces, pues podéis consultarme también. Puedo hacerlo online, puedo daros clase por Discord, suelo también hacer Google Meet y ahí puedo daros clase con mucha facilidad. Lo he probado ya también con otras personas y han funcionado muy bien. Así que si queréis que diera clase de piano, ahí me tenéis para lo que sea. Al fin y al cabo, soy profesor de piano. Bien, y ya entrando a los directos, tengo dos canales, tengo dos canales de directos porque, o por supuesto, el canal de Sirteclash, ¿qué voy a hacer? Tocar música, ¿verdad? En ese canal llevo ya siete años haciendo contenido. He estado haciendo durante varios años también cambio entre videojuegos y música. Ahora solamente lo oriento a la música, así que si queréis verme tocar música en directo durante tres horas y con una lista de más de tres mil canciones, en realidad, ¿verdad? Podréis entrar en mi canal twitch.tv barras y teclas y podéis seguirme ahí para disfrutar de mi contenido pianístico. Y si de igual forma también queréis verme en mi canal de gaming, que es donde yo juego a videojuegos, pues también tenéis el canal de twitch.tv barras y mandos para poder jugar y disfrutar un poco de mi forma de jugar o lo que sea, o mi gameplay o lo que queráis. Ahí ya me tenéis para todo, ¿no? Entonces, eso sería un poco en la cuestión de twitch. Estoy normalmente casi todos los días. Tocando el piano suelo estar casi todas las noches. En hora española suelo estar a las once de la noche. Y suelo estar hasta las dos de la mañana. Así que si os estáis por ahí, pues ya sabéis. Los de decir mando suele ser por la tarde o por la mañana. Depende de la disponibilidad que tenga. Es bastante más aleatorio, la verdad. Bueno chicos, yo creo que eso sería todo por hoy. Por mi parte creo que no tengo nada más que decir. Os quiero dar las mil, mil, mil gracias. Porque de verdad, habéis hecho que este pianista esté aquí asentado con más de 3.000 suscriptores. Que a día de hoy tenga muchísima gente interactuando conmigo. Y que esté cada día disfrutando de lo que yo hago. Y eso para mí es un gran halago. Os quiero dar las gracias por todo esto. Y os quiero dar las gracias por todo lo que habéis hecho por mí durante estos años. Y los que vengan adelante. Porque bueno, Sir Teclas no se acaba aquí. Sir Teclas va a seguir dando música. Y mucha guerra de aquí en adelante. Por otra cosa, que se me había olvidado deciros. Es que ahora estoy también haciendo más conciertos en público. Ya estoy haciendo presencia en diferentes salones de manga. De ahí en Andalucía. He estado tocando en Granada. En Sevilla. Pronto también estaré en otro sitio. Así que iré subiendo esos conciertos también al canal. Espero que os gusten. Al fin y al cabo es tocar en público. Y la verdad es que también es algo que me ayuda económicamente. Y también por supuesto me ayuda a darme a conocer. Así que espero que os gusten. Y nada más. Que tengáis un feliz 2024. Os quiero dar otra vez las gracias por estar aquí. Y bueno, espero veros en los siguientes vídeos. Y que tengáis muchas ganas de lo que tengo pensado en adelante. Porque tengo muchas cosas por hacer. Pero va a merecer la pena. Para daros una gran alegría. Y que podréis disfrutar de la música lo mejor posible. Bueno chicos. Sir Teclas se despide. Nos vemos el año que viene. Un abrazo a todos. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Muchas gracias. Adiós. Gracias.